Euskadi Tascatasuna, más conocido como ETA, fue una organización terrorista nacionalista vasca que tenía como objetivo la independencia del País Vasco, como una república socialista. Antes de empezar, quiero aclarar que este vídeo está muy resumido y no aparece en todos los atentados ni asesinatos de ETA. Ya que el vídeo duraría demasiado, simplemente comento por encima la cronología de esta organización terrorista que creo que todo el mundo debería conocer. La historia de ETA comienza en 1958, cuando un grupo de estudiantes de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco fueron expulsados del partido por ser demasiado extremistas. Se enfadaron y montaron Euskadi Tascatasuna, que en español significa Euskadi y Libertad. Al parecer, la primera vez que se usó este nombre fue en 1959, en una carta dirigida al secretario general del PNV en la que resumidamente pedían que desde el PNV se respetara a ETA y ETA respetaría al PNV. Llegó a oídos de ETA que un tren con un grupo de franquistas tenía por destino Donostia, donde celebrarán el aniversario del golpe de estado del 18 de julio. ETA planeó su primera acción violenta en la que tratarían de descarrilar el tren, pero fracasaron en el intento. Les salió el papelito de sígalo intentando. En mayo de 1962 se celebra en un monasterio perdido de la mano de Dios la primera asamblea de ETA, pero eso sí, en Francia. Allí reunidos definen ETA como un movimiento revolucionario vasco de liberación nacional, que tiene como objetivo la defensa de la euskera y la identidad vasca, además de la lucha por la independencia del país vasco. Diez meses después se han vuelto a reunir, en Francia, claro está, para realizar una segunda asamblea en la que reafirmarían todo lo de la anterior y añadieron que son socialistas. Un año después habrá una tercera asamblea. En esta asamblea dan el paso a la lucha armada y acusan al PNV de defender el nacionalismo burgués, y definen a España como el enemigo opresor y colonialista que les anexó violentamente. En 1965 hay una cuarta asamblea en la que se unen a la organización algunos comunistas. Pero al parecer no se entendían muy bien, cada uno tenía ideas más locas que la anterior, y al año siguiente ETA expulsó a los comunistas de la organización. Entre los socialistas y los comunistas nunca se llevaron bien. Estos comunistas montarían su propio grupo. Eran tan ingeniosos que lo llamaron Nueva ETA, en euskera ETA Berri, para desembocar finalmente en el movimiento comunista de Euskadi. Dos miembros de ETA que viajaban en coche fueron parados por un guardia civil que mientras revisaba la documentación del vehículo, recibió un tiro en la cabeza. El primer asesinado por ETA fue completamente innecesario, un guardia civil anónimo que solo hacía su trabajo y recibió un tiro por la espalda. ETA cometió el primer asesinato premeditado el 2 de agosto de 1968. Se trata de Melitón Manzanas, que era un policía político del régimen que se encargaba de perseguir a movimientos de oposición al franquismo. Encontró la muerte cuando volvía a su casa para comer, recibiendo un disparo en la cabeza cuando su mujer y su hija abrieron la puerta. Murió en el acto. Un año más tarde, en la sexta asamblea de ETA, se expulsó de la organización a todos los que estaban en contra de la actividad terrorista. 16 detenidos de ETA son acusados de matar a tres personas. Seis de ellos son condenados a muerte. ETA consigue el apoyo internacional. Gracias a la presión extranjera, no serán fusilados, pero quedarán en prisión. En el 73, ETA acabaría con la vida de seis personas, empezando por Carrero Blanco, el sucesor de Franco. De este asesinato hablaré en el siguiente vídeo, ya que no está muy claro cómo se cometió el homicidio. El siguiente atentado, el 13 de septiembre de 1974, ETA puso una bomba de dinamita en una cafetería cercana a la Puerta del Sol, matando a 13 personas e hiriendo a otras 70. ETA al principio acusó al régimen franquista del atentado y no asumieron la autoría hasta 2018, 44 años después. Se realizan las últimas ejecuciones del régimen. Se fusilan a tres miembros de organizaciones antifascistas y a dos etarras. Los siguientes días habrá huelgas generales en Euskadi y Navarra. Una etarra que había participado en el asesinato de Carrero Blanco fue asesinado con una bomba. Los 80 fueron los años más sangrientos de ETA, matando a 435 personas con coches bomba en cuarteles de la Guardia Civil o bombas en supermercados. También se firmaron varios pactos entre partidos políticos para luchar contra el terrorismo que estaba causando tanto mal a España. España consiguió la cooperación de Francia en la lucha contra ETA deteniéndose a numerosos etarras en suelo francés. En estos años también se produjo numerosos secuestros y asesinatos a políticos de derechas como José Antonio Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco o empresarios como José María Aldaya. A finales de los 90 se negoció el final de ETA. Hay quien dice que el alto del fuego no es más que una maniobra táctica. ¿Por qué debe tomarlo en serio la gente? La decisión de la organización es firme, ya no hemos dicho antes, es seria, implica una voluntad manifiesta de solucionar el conflicto. ¿Lamenta ETA algo de lo que haya hecho en los últimos 30 años? Ni perdón, ni otra pretende tampoco que se le den medallas. Sabemos que las consecuencias son duras. Si hay alguien que tiene que pedir perdón, es el Estado español. Perdón, para darle el negado, el pan y el agua a nuestro pueblo. Para darle el negado, la palabra, el derecho a asistir. Pero tras una tregua de 16 meses, ETA volvió a la acción matando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco del ejército, el 21 de enero del 2000. Entre el 2000 y el 2010, ETA negoció su disolución con el gobierno varias veces, llegando a un alto al fuego en 2006 que fue roto con el atentado de la T-4 en el aeropuerto de Barajas. En 2008 se detuvo en Francia a varios cabecillas de ETA. En 2010 se detuvo también en Francia al jefe del aparato militar de ETA, cayendo la cúpula terrorista por quinta vez en menos de dos años, dejando la organización muy desorganizada. Y... Finalmente, ETA cesó la lucha armada el 20 de octubre de 2011. Pero no se disolvió del todo hasta el 2 de mayo de 2018, aunque a día de hoy sigue en activo su brazo político, EH Bildu, que probablemente nunca se ilegalizará, ya que las consecuencias de hacerlo podrían ser la vuelta de ETA. El balance final de esta organización terrorista en toda su historia es de 854 asesinatos, más de 3.000 heridos y 86 secuestrados. Como curiosidad, el 95% de los asesinados de ETA fueron después de la muerte de Franco.